Hola que tal público bonito de Galerías TV, bienvenidos a nuestra cápsula de moda y estilo, el tema en esta ocasión será tendencias en pijamas de 2014. Las pijamas se han convertido en los últimos años en una prenda tan importante como cualquier otra. Los diseñadores más reconocidos del mundo han mostrado las últimas tendencias para ser tenidas en cuenta tanto para dormir como para salir a la calle, sí, porque las pijamas son las prendas de moda. La tendencia de vestir durante el día con pijamas tiene un nombre, sleepwear, y se ha apoderado de las pasarelas y alfombras rojas más importantes del mundo. En el caso de los hombres las posibilidades son variadas, ya que pueden optar por el look completo con pantalón y chaqueta de pijama, o bien lucir solo una de las partes en combinación con atuendos más tradicionales. Es un estilo que podrán usar de día para ir a trabajar o de noche, incluso se adapta perfectamente a celebraciones nocturnas, como lo ha demostrado Ryan Gosling en el Festival de Cannes. En el caso de las mujeres podrán utilizar chaquetas, pantalones, batas o vestidos que años anteriores eran pensados solo para dormir o para lucir en una pijamada con amigas. Las talas utilizadas para esta tendencia son la seda, el satín y la franela, para que utilices en cualquier momento. Para el día puedes optar por los pantalones en combinación con flats y banderolas. Completando el look puedes utilizar una camiseta lisa y blazer de abrigo. Para la noche, un pantalón pijama en tonos metalizados con unos tacones te darán un estilo elegante y bien femenino, con una prenda multipacética. El estampado Animal Print regresa a esta temporada de la mano de este tipo de prendas para obtener un look nocturno lleno de personalidad. Este nuevo estilo tiene como adeptas a algunas de las figuras más destacadas del mundo de la moda. Como lo son Rihanna, Beyoncé, Miley Cyrus y Sofía Coppola, quienes la adaptan a su estilo personal. Largas o cortas, lisas o estampadas, sobrias o graciosas de algodón o seda, para el día o para la noche, las pijamas conquistan las calles del mundo a través de las personas que se atreven a lucirlas. Mi nombre es Laura Torres y como siempre es un gusto estarlos acompañando solo aquí en Galerías TV. No se vayan a perder nuestras cápsulas en todas las pantallas que se encuentran en Perisur. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!